¿Qué tal gamers? Soy Erick Antonio y el día de hoy en Patch Notes te hablaremos sobre el retraso de Dating Light 2, el nuevo avance de Back 4 Blood y las revelaciones del evento de Apple. Así que, ¡comenzamos! Para iniciar este episodio, te contamos las novedades que ha compartido Techland, la desarrolladora detrás de Dating Light 2. Por medio de un comunicado que fue presentado en sus redes oficiales, el CEO de Techland compartió un mensaje a los jugadores sobre la nueva fecha de lanzamiento y la decisión del cambio. El mensaje confirmó que Dating Light 2 se lanzará el próximo 4 de febrero de 2022, esto debido a que los desarrolladores buscan pulir y optimizar el título tanto para consolas como para PC, y así entregar a los usuarios un juego que cumpla con sus altas expectativas. Pasamos con noticias más alegres, y ahora es el turno de Back 4 Blood, título que ha compartido un nuevo avance, el cual nos muestra nuevas escenas de gameplay y nos presenta parte de la campaña del juego. Recuerda que Back 4 Blood estará disponible este próximo 12 de octubre en PlayStation, Xbox y PC. Para finalizar, Apple ha realizado una nueva conferencia, la cual revela las próximas novedades que tendrá la compañía en los siguientes días. El evento presentó el iPhone 13 con sus versiones Mini, Pro y Pro Max. También reveló las nuevas ediciones del iPad y el iPad Mini, así como el Apple Watch Serie 7. ¿Qué te pareció la conferencia de Apple? Dínoslo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, si quieres ver más videos con noticias importantes, checa nuestro canal de YouTube y de paso, suscríbete y danos like. Esto fue Patch Notes por Bonus Stage MX ¡Suscríbete y activa la campanita para los sal 55 baj km de поддержas! ¡Suscríbete y activa la campanita para trans Потому했어! ¡Suscríbete y activa la campanita para recuperar eleger visual novedades! ¡Suscríbete y activa la campana para� Pres염!